Carolina 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 Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mi Carolina Mi vida es nada ya sin fin Carolina Sin un reloque Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso Sin un reloque Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Ven mi Carolina Ven mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Vengi Carolina Ven mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Música Sin un reproche y así sin más Carolina, Carolina con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina si estaba equivocado olvida lo pasado Para volver a empezar Ven mi Carolina, ven mi Carolina, ven, ven, ven Que te quiero ver Ven mi Carolina, ven mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Música 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 Música